La Agencia Espacial Tripulada de China reveló nuevos detalles sobre su ambiciosa misión lunar tripulada, que abarcará una variedad de tareas clave como el aterrizaje, la exploración, el muestreo, la investigación y el regreso a la Tierra. Estos emocionantes avances fueron presentados durante el Human Space Symposium, donde se mostró un video que mostraba a astronautas conduciendo un vehículo en la superficie lunar y trazando una ruta de conducción de tres días. Este proyecto de exploración espacial tiene como objetivo principal dominar tecnologías críticas para los viajes tripulados de ida y vuelta de la Tierra a la Luna, así como para las estancias de corta duración en la superficie lunar y la colaboración en la exploración entre humanos y robots. Con el lanzamiento previsto para el año 2030, China está trabajando arduamente en la producción y pruebas terrestres de los prototipos del cohete portador Larga Marcha 10, la nave espacial tripulada Mengshou, el módulo de aterrizaje lunar Lanjue, el traje espacial que usarán los astronautas y el vehículo lunar. El desarrollo de las instalaciones y equipos terrestres para la producción y las pruebas se ha completado con éxito y se encuentran plenamente operativos. Además, la construcción del sitio de lanzamiento de naves espaciales de Wenshang avanza según lo previsto, lo que muestra el compromiso y la determinación de China para llevar a cabo esta misión histórica.